Hola, mi nombre es Alejandra Pardo, soy de Amarcura y hoy les quiero hablar acerca de la canalización. La canalización angelical es un espacio que se abre para aperturar el recibir mensajes y guías e información de los ángeles y de los seres de luz. Estos mensajes se reciben para darle guía a las personas en sus diferentes procesos, procesos como sentimentales, de salud, de trabajo, de pronto si tienen una oportunidad laboral y no saben si tomarla o no, si quieren hacer un viaje y no saben si va a ser oportuno este viaje o no. No es algo adivinatorio, no se busca adivinar el futuro. También es importante saber que aunque se diga que hay viabilidad, por ejemplo, para el cambio de trabajo, teniendo en cuenta de pronto situaciones o circunstancias que se van a manejar en este nuevo cambio de trabajo, puede haber cosas que te enseñen o te entreguen alguna información buena para ti, pero no sea como lo que tú estabas esperando. Entonces no son mensajes de adivinación, no son mensajes que te adivinen el futuro, porque muchas personas creen que con las canalizaciones uno adivina el futuro. No, no se adivina el futuro, se recibe esos mensajes que te pueden guiar si tomar o no tomar una decisión, elegirla o no. En lo personal manejo tres tipos de canalizaciones. Una de las canalizaciones es un mensaje guía. Este mensaje guía es un mensaje corto. La persona puede hacer tres preguntas específicas. Este se responde por medio de WhatsApp, a través de un mensaje escrito o por voz. Un mensaje de audio y se entregan las 24 horas siguientes. Tengo también una canalización angelical, ya es un espacio un poco más privado. Esta canalización dura media hora. También la persona puede hacer preguntas y además se entregan los mensajes que se reciban. En esta canalización se puede hacer virtual. Esta es virtual y como les decía dura media hora. Se puede hacer por vía telefónica o videollamada. Y tengo un espacio que ya es un poco más amplio. Se llama un coach espiritual. Un coaching espiritual. En este nosotros lo que hacemos es una hora, hora y media de canalización. No todo el tiempo es canalización. La canalización igual de ahorita les explico cómo la manejo yo. Cada persona, cada terapeuta la maneja a su manera. Ya les explico cómo lo hago yo. En esta lo que se hace es que se recibe la información, se pone en contexto con el consultante y ahí se revisa cuáles son esos procesos o esos espacios o esas terapias que esta persona en ese momento requiere para mejorar diferentes situaciones de su vida. Entonces, tanto la canalización angelical como el coaching espiritual, lo que hacemos es una corta meditación. Se hace un proceso de meditación en donde se lleva al consultante a un proceso de relajación para que conecte consigo, con su alma, con sus ángeles. También ahí es importante recordar que todos, absolutamente todas las personas tenemos un ángel de la guarda. Incluso hay personas que tienen hasta dos o más. Entonces, conectamos con su ángel de la guarda, conectamos con los ángeles que ahorita también les voy a hablar cuáles arcángeles son los que yo manejo, con los que yo trabajo. Y se reciben todos los mensajes, se ponen en contexto con la persona para el tema de poder revisar cuáles son esos procesos que se requieren en ese momento. Como les decía, todas las personas podemos ser canalizadoras, todas las personas podemos recibir mensajes. Lo importante acá es, uno, saberse proteger. No es un juego realmente. Tú estás conectando con seres de luz, con seres que están ya trascendidos. Y así como puedes conectar con seres de luz, también pueden haber otros seres que no te van a portar bien a tu vida. Es importante saberse proteger, como les decía, aperturar y cerrar el espacio, porque no podemos dejar estos espacios abiertos, ya que, como les digo, es un tránsito de energía que siempre se va a mantener. Como les contaba, yo manejo, yo trabajo con siete arcángeles principales. Para mí son los arcángeles con quienes todas las personas nos podemos apoyar. Está el arcángel Miguel. Este arcángel es maravilloso, es con quien nos podemos apoyar para temas de seguridad, cuando tengamos miedos. Es el protector. Entonces, cuando sientas que de pronto hay una energía densa en tu hogar o en tu trabajo, puedes invocar al arcángel Miguel, llamarlo para que te ayude en ese proceso de protección. Está el arcángel Jofiel. Este arcángel es el arcángel de la sabiduría. Ustedes pueden conectarse con él cuando necesiten tomar una decisión, cuando necesiten saber cómo qué elegir, si soltar algo. Él es el encargado de este tema, todo lo que tiene que ver con sabiduría. Tenemos el arcángel Chamuel. Es el arcángel encargado del amor, pero no solo el amor en pareja. Yo siempre que hablo de amor, casi siempre todas las personas creen que se habla del amor en pareja y no. Hay diferentes tipos de amor. Amor propio, que es tan importante, sobre todo en este mes. Amor con los hijos, amor de pareja, amor a Dios, amor a nuestros ancestros, amor a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, amor a nuestro trabajo. Este arcángel es el que nos apoya en todos los procesos, en todas las terapias que manejamos para activar el amor. También tenemos el arcángel Gabriel. Este arcángel es el arcángel mensajero. Es con quien nos apoyamos en todas las canalizaciones, porque como lo acabo de decir, es el mensajero. Es el que entrega esa información que la persona realmente necesita. Sigue el arcángel Rafael, que es uno de mis arcángeles favoritos. Es el arcángel de la salud. Es con quien me apoyo en procesos de salud, en procesos médicos, espirituales y mentales. Este arcángel es súper bonito. Cuando tengan algún proceso quirúrgico, algún proceso, alguna intervención médica, pueden conectar con este arcángel que realmente siempre está ahí para apoyarnos. Seguimos con el arcángel Uriel. El arcángel Uriel es el que nos ayuda a manifestar abundancia, el de la riqueza, tanto espiritual como también física, en dinero, en amor, en salud, en amistades. Bueno, como ya lo hemos hablado en otras sesiones. Y nuestro último arcángel, que también es uno de mis favoritos, es el arcángel Satkiel. El arcángel Satkiel no es tan conocido. Este arcángel lo que hace es transmutar, transmutar todas esas emociones de baja vibración que las personas guardamos para transmitirlas y cambiarlas por amor. Yo siempre digo que, o pues le pido a él que las cambie por partículas de amor y se las envíe a esas personas que realmente lo necesitan. Esta es como la corte celestial que yo manejo. Existen otros arcángeles, está Metatrón, está Raciel. Cada uno pues tiene como su tarea o su fin para lo que nosotros lo necesitemos. Siempre es importante recordar que nos podemos apoyar en todos los procesos que tengamos con estos arcángeles. Como les acabo de decir, pues cada uno tiene como una misión que cumplir. También apoyarnos en nuestro ángel de la guarda. Los ángeles de la guarda están ahí para ayudarnos. Ese ángel de la guarda es el que de pronto hizo que ese bus en el que te ibas a subir no lo alcanzaras a tomar y te salvó de un accidente. ¿Cuántas veces no hemos tenido casos de estos? Bueno, los mensajes canalizados, pues en mi caso yo los manejo en terapia, en sesiones. Sin embargo, también hay mensajes que ustedes pueden recibir. Ustedes le pueden pedir al arcángel Gabriel o al ángel de la guarda que les envíe ese mensaje que necesitan. ¿Cómo? Si de pronto lo pueden hacer a través de olores, mensajes. Entonces, no sé, necesitan consultar si tomar esa oferta laboral que les están haciendo. Entonces, pídanle al ángel de la guarda, al arcángel Gabriel, que les envíe ese mensaje. Dele en un tiempo determinado. Entonces, de aquí al viernes estoy dispuesta a recibir ese mensaje que tú me vas a entregar. Quedo a la disposición de recibirlo y quiero que me lo entregues en sueños. Entonces, a través de los sueños, el arcángel se va a manifestar. ¿Cómo más? Con olores, con canciones, con películas, con frases de pronto en algunas series de televisión, en letreros que ustedes vean en la calle, también con algunas emociones. A veces incluso se alcanzan a sentir como susurros en el oído. Bueno, esto en cuanto a los ángeles y los arcángeles. Entonces, de nuevo, es muy importante apoyarnos en ellos. Ellos están ahí para ayudarnos, para ser como ese ángel protector, ese ángel de la guarda que te va a ayudar. Se aburren de no tener trabajo porque, por lo general, nosotros nunca los solicitamos, nunca les decimos como, ayúdame en esto, sino nos olvidamos de él, de ellos. Entonces, ellos están ahí, pues, dispuestos a apoyarnos en todo lo que necesitamos. Les quiero recomendar dos libros para las personas que estén interesadas en comenzar a recibir mensajes canalizados. Uno se llama Ángeles y Arcángeles. Cómo comunicarse con ellos de Dorembirtu. Esta persona, pues, es una persona que está con muchísima experiencia en todo este tema de canalización, de recibir mensajes, de experiencias, de cómo recibirlos, porque, pues, realmente hay personas que son unas canalizadoras en potencia y a veces reciben más de lo que necesitan. También, si te pasa, tú puedes decir y temar la decisión de no recibir estos mensajes, porque hay personas que, pues, realmente la energía es fuerte y no están preparadas para esto. Otro libro que les quiero recomendar se llama La Guía de los Ángeles, es de Lorna Bean, y también es súper bueno, también nos muestra experiencias de ella, personales, de cómo canalizar y cómo recibir estos mensajes angelicales. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención. Recuerden, mis redes sociales son en Instagram, amarcura, arroba marcura punto co, y mi número de WhatsApp es 321-321-1584. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!